Hola, bienvenidos a uno vlog. Hoy es miércoles 9 de junio, no lo puedo creer. En serio, wow. 9 de junio. Y bueno, les cuento en una semana, es mi cumpleaños. Bueno, les cuento yo, quería hacer la misma torta que hice el año pasado. Este, que es esa torta que lleva cerveza y mayonesa. Ya no lo voy a hacer porque es mucho lío y además, es miércoles, no puede caer un peor dije el cumpleaños. Pero si al final estoy intentando hacer cheesecake y chocotorta, o si no son los dos, pero no sé. Yo creo que voy a hacer una chocotorta. Si mejor voy a hacer, digo un cheesecake, ay, te voy a romper con esto. Bueno, les cuento que ayer grabé un video para el canal principal, que es probando una torta de gelatina. No es de gelatina, pero en realidad se hace con maicenas, pero bueno, a ver, les muestro cómo quedó. Ah, ay, me duele el brazo. Mire, chorón, está riquísimo, riquísima, riquísima. Ay, bueno, les cuento, casi unos días edité el blog anterior y salió de 21 minutos, casi 20 minutos con 53 segundos. Lo que lo hace el blog más largo del canal porque el otro blog que fue el segundo, que duraba 20 minutos con 6 segundos. Lo pasó por casi un minuto. Yay, pero bueno, hablé un montón ahí, la verdad, sí. Bueno, eso. Y bueno, en un ratito, ya en unos 5 o 10 minutos, tengo una clase virtual. Estuve toda la mañana haciendo tareas, ché. Y todavía me falta la tarea en inglés, pero bueno. Eso sí. Bueno, hoy es 11 de junio. No sé, me faltan 5 días para mi cumple. Bueno, ya me decidí que voy a hacer cheesecake y voy a hacer Vitteltoni para cenar, para almorzar. No sé, no sé, creo que parece nada. Eh, para eso. Este, sí, porque vi un vistos de Navidad donde lo hacían y que me culo. Espero que salga rico, es lo único que me asustaba. No sé, el cheesecake seguro va a salir rico porque si salía rico con las galletitas integrales, no creo que no salga rico con galletitas tipo las que usa normalmente. Así que, bueno, eso es lo mismo. Y, bueno, sí, eso les cuento. Este, el video de, también les cuento el video de la red inicialista por llegar a las... Y viendo a vistas, está como a 20, 25 vistas a llegar, no puedo creer. Wow, 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 oh, what's fine it is, your brother, wow, wow. Ay, ¿por qué canto? Bueno, hoy es 12 de junio, wow, wow, no, ¿por qué es el 12 de junio? Ustedes cuento que yo hace el cumpleche, que man. Sí, les cuento que recién acabo de editar el video en el que hacía el Cosa de Cacé, así que mañana lo voy a subir. Y, sí, mañana voy a cocinar la carne para Vitteltoni. Y el martes, o sea. 3 días voy a preparar todo para el miércoles, 4 días para el cumpleaños para tenerlo listo, ah, y el martes también voy a hacer cheesecake, eso, si happy birthday to me, ah no, todavía no que no me quiero dar mal de suerte, viste bueno, este, hoy es 13 de junio y acá puse a cocinar los carnes para el el Wittleton está ahí abajo y recién la puse y bueno, les cuento que el martes voy a hacer la salsa y el martes también voy a hacer el cheesecake y eso wow, 3 días no más, si no puedo creer, y ayer fotos me recordó de una foto que saqué hace un año en desde allá del balcón a ver si ahora se los muestro hola, hoy es 15 les cuento que lo voy a no subir el video ay, que me voy a hacer como 4 días que lo voy a subir pero bueno, no lo subí hoy sí o sí lo subo les cuento que hoy voy a mañana mi cumpleaños así que hoy voy a hacer este cheesecake y las hace para el video y las hace para el video así que está listo para CHUMORRO yay WUFUKDAMNAMS AY DURU TU VOLVÍA MÁGICAMENTE 2013 2014 2013 2014 2013 2013 2013 2013 hola, hoy es 16 es mi cumpleaños no no bueno, sí este, ayer hice la salsa para el bitterton y volvé hice el cheesecake que ahora hoy a la noche lo voy a comer todo este sí, son las 14 ayer también subí el video que lo tenía que subir sí eh, lo tenía que subir por olvidación un montón de tiempo lo quería subir eh sí, eso todo No Bueno, hoy es 18, perdón que no sabe mucho, pero bueno, me parece que es el 16 a la madrugada, me parece que ayer o hoy a la madrugada, no entendí bien, me voy en San Luis y en San Juan también, que sí, hace un frío, hace un frío, tengo que irse, oye, hace mucho frío, mucho frío, no sé, bueno, voy a dejar el vlog hasta acá, así que si les gustó, den mucho like, suscríbanse al canal, se administrarme en TikTok y en Facebook, en el canal principal que está lo listo en la descripción, y nos vemos en un próximo video, ah, y también suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vlog, bueno, chao.